¿Usted trabaja en la alcaldía de este área? Yo tengo 15 años ahí trabajando. No puede ser posible. Este es un llamado que le voy a hacer al presidente de la república. Que él dice ser obrero, pero si es obrero porque muchos padres de familia esta Navidad no le compramos el juguete a los nietos, ni pudimos hacer yacas, ni la cena navideña, ni pudimos comprar los estrenos. Yo le hago el llamado, un llamado al pueblo venezolano. Ya basta de tanta miseria. El señor presidente dio un aumento salarial de 40% nuevamente, cuando lo que no hace es empobrecer. No consigo las medicinas. Un losatán vale ya dos millones de bolívares, igual que en la PRI. Si compro una cosa no compro la otra, porque ¿qué me va a alcanzar a mí? 60 bolívares, quincenal. Pueblo, escucha, esta es tu lucha. No la lucha de estos trabajadores, de 8 mil trabajadores que no hicieron cena navideña. Y ellos sí, porque ellos van a hacer su mercado a Aruba, a Curazao van a hacer su mercado. Bailaron, hicieron una fiesta que gastaron los reales del Cabildo en la Plaza Bolívar, haciendo fiestas. La basura. Yo pago de luz 100 bolívares y 8 mil bolívares de relleno sanitario. Y las calles están que no se soportan de la basura. Entonces sale la alcaldesa nueva diciendo que puso 8 mil trabajadores a recoger la basura. Mentira. Ahí lo que hay son cooperativas que todavía no han cobrado, porque no tienen ni palas ni implementos para trabajar con la basura. Este es el llamado que yo le hago al Ejecutivo Nacional, que se ponga la pila, porque el pueblo le va a pasar por encima.